Entonces, sí lo hago, sí manifiesto mi solidaridad y mi deseo de que se le perdone y que se considere de que al liberarlo, si él ofrece disculpas y se le libera, va a ser una causa muy justa en favor de los derechos humanos, del mundo. Es un acto de humildad de la autoridad que tenga que resolver sobre la libertad de este periodista, investigador que logró extraer estos cables. Que revelan información de lo que sucedía entre gobiernos y no todo de lo aquí manifestado era legal. La mayor parte de las cosas aquí expresadas eran violatorias de la soberanía, de las libertades, repito, de la democracia. ¿Me lo das? No puede uno dar la espalda a los dolores de la humanidad. No puede uno aplicar la política, y lo digo con respecto al avestruz, de meter la cabeza en la arena. Tiene uno que desperecerse.